Misión, una institución pública con alto espíritu humanista que presta servicios de calidad en prevención y tratamiento a toda la colectividad tunguragüense, firmemente comprometida con el bienestar de los sectores más vulnerables de la población, a quienes brinda todo el contingente profesional en salud a su cargo para cubrir sus necesidades y superar sus expectativas. Visión, constituirse como un centro médico referente del centro del país que atienda las necesidades de nuestra población con calidad, responsabilidad y eficiencia, contribuyendo con el mejoramiento del bienestar de la salud de los tunguragüenses, manteniendo como insignia el compromiso de servicio para los más necesitados. Objetivos estratégicos, brindar servicios médicos de calidad en las especialidades que cuenta el Patronato Provincial de Tunguragua, atender con eficiencia, calidez y responsabilidad a todos los pacientes que se acerquen a nuestra institución, priorizar ayuda a los sectores más vulnerables de la población de la provincia de Tunguragua, planificar la cobertura de medicina y atención gratuita en sectores rurales de la provincia de Tunguragua. Historia del Patronato Provincial de Tunguragua. Año 1980. En la administración del señor Milton Salgado Carrillo, se crea el Patronato de Servicio a la Niñez de la Provincia de Tunguragua, presidido por la señora Margarita Romo de Salgado. Año 1981. En agosto se aprobaron los estatutos que definió al Patronato como institución privada que funciona con el apoyo del Consejo Provincial de Tunguragua. Año 1983. En la prefectura del arquitecto Rodrigo Sevilla, su esposa, la señora Lisette Gortaire de Sevilla, continúa con la labor social a favor de los más necesitados. Año 1984. En la administración del señor Guido Palacios, asume la presidencia del Patronato la señora Violeta Santana de Palacios, quien con vocación de servicio, trabajó solventando las necesidades de aquellas personas que solicitaban ayuda a la institución. Año 1987. La señora María Teresa Holguín Barona, como esposa del doctor Gabriel Ruiz Albán, prefecto, emprendió una importante acción benéfica y oportuna, dirigida a la comunidad más desposeída. Año 1988. Asume la presidencia del Patronato la señora Marta Calero de la Rea, esposa del prefecto de ese entonces, el ingeniero Carlos Larrea Albán, la misma que enfocó su gestión a trabajar con el apoyo de varias instituciones. Año 1992. En la prefectura del arquitecto María Hortencia Albán, es nombrada como presidenta del Patronato la señora María Elena Tenorio de Rosero, quien inicia su labor en calidad de voluntaria. Año 2000. Asume la presidencia del Patronato Provincial de Tunguragua, la señora Paulina Holguín de Naranjo, esposa del prefecto actual, ingeniero Fernando Naranjo La Lama.